Así lo ha aprobado el Consejo de la Junta que ha detallado que estas parcelas tienen la calificación urbanística de suelo urbano consolidado, zona verde, espacio libre, dotacional sociocultural de sistema general. La cesión se produce en el marco del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta por el que la Administración Municipal adquirió las citadas construcciones de la calle Villar y sus antiguos huertos para cederlas al Instituto Galego de Vivienda Solo que se encargó de rehabilitar los edificios. Según ha indicado la Junta, una inversión de más de 1,3 millones de euros permitió obtener 10 viviendas rehabilitadas que fueron entregadas a sus adjudicatarios en marzo de 2011. Asimismo, se rehabilitaron los bajos que fueron cedidos gratuitamente al municipio. La actuación termina ahora con la cesión de las parcelas segregadas.